Bien mis hermanos pues quiero grabar este video aunque sea de esta manera pues poco profesional en el hecho de que pues no más tengo la tableta que me está iluminando pero al fin y al cabo lo importante es el mensaje es respecto a lo del cierre de mis redes sociales Primero quiero hacer algunas aclaraciones me encuentro bien de salud física esto porque sé que algunos han estado orando al respecto y pues vamos a ponerlo de una manera más exacta si no estoy bien no estoy peor de lo que estaba antes de cerrar las redes sociales Entonces o a lo menos para hacer puntualizar todavía con más exactitud porque posiblemente pueda estar peor nada más que no estoy enterado este no me he sentido peor o más mal de lo que me sentía antes de cerrar mis redes sociales Entonces en ese sentido me encuentro pues en mi relativa estabilidad y de cualquier manera yo agradezco a aquellos que me han acogido en su oración por mi salud física Aquellos que han orado este por mis necesidades espirituales en este sentido yo ahí si les agradezco y les pido que lo sigan haciendo Porque cuando tomé esta decisión atendiendo a que he tomado decisiones similares en el pasado de radicalidad evangélica Siempre ha venido un contraataque por parte del enemigo el problema está que en esta ocasión que me lo esperaba ha sido muchísimo más intenso de lo que yo creía Lo cual me confirma en esta misión porque si el demonio está contraatacándome en una decisión similar a la que he hecho en el pasado Pero ahora su contraataque es el doble o yo diría hasta casi el triple es porque pues seguramente como dice el apocalipsis sabe que le queda poco tiempo Y porque sabe que en este tipo de decisiones abren puertas de conversión profundas comenzando por la mía Entonces no voy a dar más detalle que eso no sugiero que especulen porque entrar en el rango de especulaciones Entonces sería meterte precisamente en esta dispersión que quiere provocar el demonio Si tú quieres especular para en todo caso poder ofrecer tu oración por mí pues mejor no ores Si vas a orar quédate con estas razones que te he dado y punto Ni para bien ni para mal te recomiendo que especules sobre estos ataques del enemigo También había avisado de que tomaría un tiempo de silencio Y esto no tiene nada que ver, esto no estaba presupuestado Y el hecho estaba en que yo estaba subiendo bastante material para cuando me tomara estas semanas de silencio Pues tuvieran algo de material que estar viendo Así que no contemplaba quitar las redes sociales simplemente no actualizarlas por un tiempo De silencio, de desierto espiritual para conmigo Entonces no tiene nada que ver con esto de las redes sociales que eliminadas Tampoco fui víctima del bloqueo de Facebook Me enteré que Facebook cerró algunas páginas católicas que me parece que ya activó nuevamente Por un error del sistema Yo verdaderamente le creo a Facebook Aun cuando en el pasado si ha tenido algunas decisiones Incluso para conmigo Que uno se olería que en realidad le estorba el aspecto de la predicación católica Pero en honestidad me parece que no Porque antes de cerrar yo mis redes sociales Vi el mismo fenómeno por ejemplo con otros perfiles Que sigo por ejemplo a nivel deportivo y todo eso Entonces en todo caso Cuando se dio esa tanda de que habían eliminado algunos perfiles De Facebook católicos Yo ya había borrado anteriormente las redes sociales O sea que no fui presa de eso Y en todo caso pues no pretendía dar, explicar Dar razones sobre esta decisión Simplemente un breve comunicado Pero hubo dos acontecimientos Que me motivaron a poder grabar este video El primero Después de que tomé la decisión Que se ha dicho de paso Yo había ya tomado una decisión similar Hace años en mi primer canal de YouTube Que yo lo comencé cuando ni siquiera era de Google O sea sin quererme alzar el cuello Cuando yo inicié a evangelizar en YouTube No había, al menos yo no conocí un solo YouTuber Católico Entonces este me tocó abrir camino al respecto Y pues llegué en ese canal a tener más de 400 videos Y bastantes suscriptores Y las razones por las que lo hice Hasta el momento lo sigo manteniendo en secreto Bueno mis directores espirituales si lo han sabido Porque quería dejar el fruto precisamente solamente a los ojos de Dios Y evidentemente mis directores espirituales simplemente como para un aspecto de orientación Y va a ser exactamente lo mismo en esta ocasión Aunque simplemente las dimensiones de esta ocasión son abismales Son muchísimo más videos que tenía Mucho más que 400 En suscriptores Y eso ya no se diga O sea me seguían en mis redes sociales Cientos de miles de seguidores De mis redes Entonces las implicaciones fueron mucho más grandes en este sentido De aquella primer canal que cerré Y esto me hacía ver en momentos de oración Que precisamente porque hoy ha estado más crecido Yo cuando cerré mi primer canal Pues sí Algunos de los mil Estaba pasadito como de mil suscriptores Que para ese tiempo era muchísimo Este Yo no creo que esos mil cuantos Les haya costado que yo haya cerrado mi canal Pues sí Algunos me lo dejaron saber Pero pues no se comparan ahora Y además ahora No estamos hablando solamente de gente que seguía Mi pobre iniciativa de evangelización Sino que son evangelizadores también Entonces me venía un aspecto de conciencia El poder expresar un poco No todo Este Pero un poco De esta decisión De las razones de esta decisión Para beneficiar a aquellos Evangelizados y evangelizadores Que Que tengan recta intención Entonces Sin embargo No era suficiente Como para que me convenciera De hacer este video Lo que me dio el jaque mate Fue Que Pocos días después de haber tomado esta decisión Me di cuenta De algo Que en su momento No me di cuenta Que El día que cerré Mis redes sociales Fue el 13 de julio Del año en curso 2017 Ese día se cumplían Exactamente 100 años Del 13 de julio Del 13 de julio de 1917 Para beneficiar en esta triple acción de prudencia En este sentido Porque como sabemos Los pastorcitos Dejaron Muchas cuestiones En secreto Otros Se lo dirigieron solamente a la jerarquía Y otro A nivel público A la gente Entonces pues fue Me dio el jaque mate Me puso entre la espada y la pared Ya no me pude Resistir A poder hacer este video En el que contaré parte Les digo Dejaré muchas cuestiones Solamente para el vector espiritual Y otras Simplemente para Dios Y que me parece Que deberían ser las más importantes Para que Queden solamente A los ojos de Dios En fin Aquí el punto está En que Podría explicar un poco A nivel Como informativo Pero no sé Siempre tengo como esa vena De que en todo Evangelizar Y Lo voy a exponer Voy a dar Esta noticia Pero a nivel Como de una charla De reflexión Por lo cual Esto se puede alargar Si alguien espera Que esto sea breve Pues Se puede Ir a hacer otra cosa Yo me daré el tiempo Para hacer Este anuncio Poniendo reflexión De por medio Y que No solamente sea Un aspecto informativo Sino Formativo Entonces Primero quiero ponerles El contexto Previo a la decisión De cerrar mis redes sociales Como les he dicho Yo prácticamente Abrí campo En esto Al menos en Youtube Abrí campo De la evangelización Y por lo tanto He visto la evolución Y en algunos casos Principalmente La involución De la evangelización Por internet Hay redes sociales Que también yo evangelizaba En donde no existen más O este O ya son Pues básicamente Casi caducas Entonces He visto Cómo se ha generado Esto A lo menos En español Parte en inglés Y en portugués Estoy hablando Y la Me he dado cuenta Que en estos últimos años Se ha dado Un proceso De contaminación De la mayoría De iniciativas De evangelización Principalmente En español Y en Algunos casos Que esto ya es lo que Me estaba causando Un poco de alarma No se está hablando Solamente ya de una Contaminación Sino de una putrefacción En la evangelización Por internet En español No explicaré Cuáles son esos virus Que están contaminando Y algunos ya pudriendo Las iniciativas De evangelización Por internet Porque me parece Que es un tiempo Que yo tengo que discernir Primero Para agarrar Las que me tocan A mí Este Y segundo Para ser justo Y no No visceral En 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 los veredictos Por así decirlo Que de De este diagnóstico En muchos ya las tengo Totalmente identificadas Algunos me han escuchado Hablar En contra De este De varios vicios De varias infecciones Virus Este Que se están Tragando Comiendo Carcomiendo Y pudriendo La evangelización Por internet Pero bueno Ya en su momento Pues lo me tocará Más discernirlo Y ya sacaré un video O este O haré un libro O veré De qué manera Dios Ve prudente Que transmita eso Aquí lo que estoy hablando Simplemente Y quiero hacer Estos dos Términos Para darles una referencia Es Que en los últimos años He visto una Creciente Contaminación Y en estos Última recta final He visto ya Grados O brotes Vamos a llamarlos así De putrefacción ¿Qué entiendo Por contaminación? Contaminación Es El poner en efectivo El caer El dejarse vencer Por la propia concupiscencia Por la misma inclinación Al pecado Por nuestras limitaciones Eso ha pasado siempre Con la iglesia Cualquier iniciativa Acceso a la contaminación El problema es que Cuando no se detecta Rápido esa contaminación Se empieza a podrir Y entonces Ahí se hace un daño Profundo Profundo Cuando la contaminación Se reconoce Este Con humildad Previamente Se refuerza Esas iniciativas De evangelización Aquí yo ya estoy viendo Que hay grados Mayoritarios De 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 Contaminación En las iniciativas De evangelización Por internet Y ya en algunas Hay brotes Graves Y profundos De putrefacción Que ya estamos hablando De necedad En este En En ese tipo De procedimientos Que están teniendo Voy a Tratar De citar Bastante A dos Autores Que me van a ayudar A No cantinflar O cantinflar Un poco menos Que es Carlos Carreto Que me han escuchado Citarlo a él Que es un Disípulo espiritual De otro Que me han escuchado Citar bastante Que es El Beato Charles de Foucault O Carlos de Foucault Pues bien La primera cita Que quiero poner Para este Explicar este Contexto Previo A cerrar Mis redes sociales Dice Carlos Carreto La voracidad Es una Cualidad Muy clara Del hombre Incluso Del hombre Espiritual Del hombre Culto Del hombre Refinado Y con demasiada Frecuencia Del hombre Religioso Esto es lo que Explica Les digo Que en los 2000 años De la iglesia Las iniciativas Que han salido Pastoralmente Nuestra Concupiscencia Que aquí En el término Voracidad Lo menciona Carlos Carreto No solamente Afecta a políticos Ni a empresarios Nos quejamos Muchos de ellos Pero hay que reconocer Que en diferente Escala Y en diferente Área Muchos que Evangelizamos En este caso Por internet No estamos más Que sucumbiendo Ante la voracidad La voracidad De la concupiscencia De la inclinación Al pecado De nuestras Limitaciones De nuestra Naturaleza Herida Y esto Repito Si se identifica Genera humildad Y se renueva Este Los procesos De evangelización Pero cuando no Se pudre Y entonces Ahí tiene que ver La necesidad De que el divino Doctor El divino Cirujano Ya meta Bisturí Y empiece Una purificación Que arde Que duele Que va a llevar Una cierta Convalescencia Y creo que Todavía no nos ha llegado Este Ese tiempo En donde El divino Cirujano Nuestro señor Tenga que meter Ya bisturí Porque Está la gangrena Que se Que arriesga Inclusive La misma Vida fecunda De la propia iglesia Este Aunque sabemos Que no se terminará Pero vamos a decir En números En general Se puede Podrir Como se ha Podrido Muchas veces En la historia Y que Juan Pablo II Ha pedido disculpas Por ejemplo En el año 2000 Tenemos que empezar A decirnos la verdad Al respecto Entonces este En este sentido Esta putrefacción Estos brotes De putrefacción Que ya he comenzado A ver En una contaminación Que hasta cierto punto No es tanto de alarmar Porque somos todos débiles Pero ya Cuando hay Brotes de putrefacción Que son brotes Ya propiamente De necedad De De justificar Lo injustificable De Petrificar O adelgazar La propia conciencia A la hora De evangelizar De entrar en morales Maquiavélicas No católicas Etcétera Hay un montón De cuestiones Pues En este sentido Lo que me anunciaba Es Es tiempo De De purificar Y yo lo que Le pedí al señor Señor Primero Venga pronto Esta purificación Y segundo Este Dime De qué manera Puedo colaborar Al respecto Para esto Evidentemente La purificación Se tiene que dar En mí También Entonces Esto es Esto es Lo que yo venía Procesando Antes de cerrar Mis redes sociales En los últimos años Este Se ha dicho De paso En este caso De putrefacción Evidentemente La he visto Y de una manera Alarmante Alarmante En varios Que están evangelizando En internet Pero que no son Católicos O sea Cristianos No católicos Hablo de protestantes Evangélicos Etcétera Pero Pues como Me veían Cada vez iba Aprendiendo El hecho De mejor ¿Sabes qué? Pintar la raya Ante Tanta porquería En sus procedimientos Morales Y Revanchistas Y Violentos Y Hay un montón De cosas Pero Pues no puedes Quedar indiferente Cuando esos procedimientos Se dan al interior De la propia iglesia Católica Por un aspecto mínimo De solidaridad Del mismo misterio De la comunión De los santos Entonces De ahí Viene Y se desprende Esta decisión Que Principalmente Tiene El hecho De poder Beneficiar A la iglesia Muy en especial En En el área De la evangelización De la pastoral Por internet Por Sea Quien Este evangelizando Un consagrado Un laico Aunque También sé Que en la misericordia De Dios Esto lo podrá extender Los beneficios De estas gracias Las podrá extender Este A aquellos Que Se dicen cristianos Y no católicos Y que están cayendo En las mismas porquerías O peores Entonces La decisión ¿Cómo se tomó? Estaba hablando Con uno De Los evangelizadores Que Pues tiene bastantes Seguidores Por ejemplo En Facebook Cientos de miles Tiene Trabaja para otras Iniciativas Que no dependen Totalmente De él Pero que son Grandes En números Me refiero De iniciativas De evangelización Por internet Y este Y evidentemente Pues yo En el pasado Le he dejado Saber Ciertos Comportamientos Que son Contrarios A la moral Católica Y este Y él se había resistido Etcétera Entonces estaba Friccionando Estábamos teniendo Una llamada Y este Y la verdad Que me estaba Frustrando un tanto El ver El grado Ya de Cinismo De este Hermano Entonces En ese momento Cuando estaba Ya viendo Ese grado De cinismo Fue Donde tuve Una experiencia Que también No sé Cómo explicarlo Puedo decirlo Como una voz Interna Como una Moción Del espíritu Fue algo Que me dejó Un mensaje Muy concreto El mensaje Muy concreto Fue Ahora es Tiempo De comenzar La purificación Tiempo De aparecer Desapareciendo De ganar Perdiendo De dar vida Muriendo La primera parte Evidentemente Vino a ser El broche De todo esto Que venía Discerniendo Por los últimos Años Que es Señor Venga tu purificación Y que comience Conmigo Pero que también Me digas De qué manera Puedo colaborar Para que esta Purificación Se dé En los ámbitos Principalmente Del liderazgo Sean consagrados O sean laicos Que están manejando La evangelización Literalmente Casi algunos Como proxenetas Porque literalmente Prostituyen La evangelización Por dinero O por beneficios Personales O por Un montón De cosas Entonces La primera parte Ahora es tiempo De comenzar La purificación Eso fue como La convicción Interna Ya no le busques Más Ahora es tiempo Y es ahí Donde se me vino La imagen De decir Con el resto Del mensaje Ahora es tiempo De aparecer Desapareciendo De ganar Perdiendo O sea Humanamente La conversación Que estaba teniendo Con este chico Con la decisión Que hice Él está ganando Mis geires Mis trolecines Católicos O no Católicos Este Aquellos Que ahora Hacen Supuestamente Sátira Católica Cuando es la manera Cobarde Porque ni siquiera A veces dan la cara Cobarde De poder Seguir contaminando Y pudriendo La propia evangelización Por internet Sé que Ellos Por esta acción Terminan como Vencedores Pero vencedores De acuerdo A los ojos Del mundo El evangelio Es paradójico Quien quiera vivir Tiene que morir Quien quiera ser el primero Que se haga el último Para ser exaltado Hay que ser humillado Humíllese Etcétera Entonces Esto de tiempo De aparecer Desapareciendo Me quedó claro Eliminar mis redes sociales De ganar Perdiendo Ya Inclusive En ese momento Yo le colgué No seguí discutiendo Más con este Este chico Este Y No porque No pudiera Seguir argumentando Aun cuando El cinismo De él Simplemente No veía Nada De la objetividad De ciertos argumentos Sino Porque Yo sé Que este tipo De decisiones Las tengo que hacer En automático Porque si hubiera dejado Este Ya no días Horas Aun cuando ya La había tomado Internamente La decisión Hubiera llegado Un aspecto De justificación Pero es que también Puedes empezar Esta purificación Este De otra manera Predicando De tal manera O con este otro Tipo de proyecto Etcétera Todo Con tal De no renunciar A los cientos De miles De suscriptores De no Bajar Todos los videos Que La única diferencia A Comparación Del primer canal Que yo cerré De youtube Es que el primer canal De youtube No tenía respaldo No tenía ni siquiera Un hard drive Donde respaldar Subía Y borraba De mi computadora El video Esos videos Pues totalmente Quedaron completamente Eliminados Perdidos Este En el caso De De este segundo canal Si tengo Un respaldo Ya les diré Lo que voy a hacer Pero vamos Que el precio De De esta decisión De Borrar mis redes sociales Ni siquiera Desactivarlas Porque me entró En mi cabeza Bueno desactivarlas Etcétera Para Para que después Lo discernas No 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 tengo que discernir He venido discerniendo Esto por años Y este No tanto esta decisión Sino que se tenía que hacer algo Y me llega esta convicción No voy a dar tiempo Al enemigo Para que me enfríe Una decisión Que evidentemente Me cuesta Porque Pues ahí hay Años De formación Ahí hay Tiempo Ahí hay dinero Ahí hay Tantos sacrificios Hay tantas Tantas cuestiones Y de golpe Y plomazo Borrar todo Entonces Y en dado caso Que comience Pues comenzar Básicamente cero Sé que mi humanidad Me hubiera ganado Entonces le colgué Y este Ya después Le pedí disculpas A este hermano Para que no lo tomara Personal Y le expliqué Y le expliqué De que fue Porque Una vez tomado La decisión No quería dar Un segundo más De alargamiento Y me subí A una biblioteca Un piso De biblioteca Y empecé a borrar Todo Entonces Pues el mensaje Fue este Ahora es tiempo De comenzar La purificación Tiempo De aparecer Desapareciendo De ganar Perdiendo De dar vida Muriendo También esto Evidentemente Se puede Pensar Que es un tipo De protesta Por parte mío Ante La porquería De la evangelización Por internet Ante esta Contaminación Les digo No estoy generalizando Pero yo Personalmente Si meto En mi percepción Que ya es De bastantes años De que hoy Por hoy La mayoría A lo menos En español De iniciativas De evangelización Por internet Están Contaminadas Y algunas Ya que no son pocas Pudriéndose Y pudriendo Porque la putrefacción Siempre es expansiva Entonces Pero sin embargo Esto no es una protesta De hecho Si me está viendo Este chico Espero que Con el cinismo Que me mostró Me parece que no se lleva Ni cargo de conciencia Pero si en dado caso Se lleva cargo de conciencia Que a raíz De este De la llamada Que tuve Con él Tomé esta decisión Pues que se sepa De lo que pasó Internamente O sea que no fue Por hablar con él Sino por esta emoción Espiritual que tuve En el momento Este Y porque no creo En el aspecto De evangelización Un aspecto De activismo Político De un tipo De protesta Política Lo mío No es Este acto No es una Protesta Sino Un acto De radicalidad Evangélica O eso intento Hacerlo Por lo tanto Que si en dado caso Dudo Que tuviera un cargo De conciencia Pues que se lo quite Que este aspecto El caso de él Simplemente fue La gota Que derramó el vaso Punto Pero esto ya viene De tiempo atrás Analizándolo Entonces En resumidas cuentas Eliminé Mis redes sociales Para que por este Difícil acto Porque repito Hay mucho 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 más allá Que los miles Cientos de miles De suscriptores Y todo eso Hay mucho Atrás de trabajo Que no es fácil ¿Verdad? Aún cuando lo vuelva a subir No es fácil Comenzar todo De cero Etcétera Pero sin embargo Por este difícil acto Se inicie La purificación En los evangelizadores Incluyéndome a mí Y hasta En algunos cristianos No católicos Lo hago por eso Porque sé que Este acto De radicalidad Evangélica Puede dar vida Aunque no Ya no con la palabra Sino con el acto De consumirse De amar Oblativamente De humillarse De elegir El puesto Del perdedor A lo menos A los ojos del mundo A los ojos de Dios Es del ganador ¿Verdad? Entonces Diría Juan Pablo II Que cuando Jesús estaba En la cruz Dice La inmensa mayoría Veían a un perdedor Por ahí Pero no se estaban Dando cuenta Que dentro De esa derrota Él estaba Siendo victorioso Alguien me podría decir Pero es que No había otras formas De radicalidad Sí Listo Ya te entendimos No es un aspecto De protesta Política La que hiciste Sino Un acto De radicalidad Evangélica No habría otros Rasgos de radicalidad Evangélica Pues para empezar Hay que entender Que el término Radicalidad Significa Raíz ¿Verdad? Raíz Y pues vámonos A la raíz ¿Cuál es la raíz Propia de la evangelización Sino la propia Vida de nuestro Señor? Y lo que He visto Evidentemente En este sentido Ya no solamente En internet Sino en otras áreas De evangelización Es de que Asumimos Que la evangelización Se reduce A los tres años De vida pública De nuestro Señor Es decir Que tenemos que sanar Que tenemos que Predicar Que tenemos que Misionar Etcétera Y evidentemente Eso es Parte de la evangelización Pero el Señor Evangelizó Con toda su vida Y hoy por hoy Algunos renuncian Por ejemplo A los misterios pascuales De su pasión Muerte y resurrección Simplemente se quieren Predicar Siempre quieren Sanar O quieren Misionar Etcétera Pero sin pasar Por la pasión La muerte Y la resurrección De nuestro Señor Bueno la resurrección Vendrá en su parosía Este Pero Es un reduccionismo De la evangelización Pero sobre todo Hay un tercer Este Elemento Que es La vida oculta Del Señor Para mí Esos 30 años No fueron De oquis Por mucho Que no tengamos Dato Casi De esos 30 años De vida oculta De nuestro Señor Ya tocaré más adelante Como es muy importante Para mí Estos 30 años De la vida oculta De nuestro Señor Pero rescatando Nuevamente En el caso Del hecho De la evangelización Por los 3 años Pues vamos a la raíz Como evangelizó Como misionó El Señor Y nos damos cuenta Que el Señor Habló con ternura Algunas ocasiones Habló con firmeza Otras ocasiones Por la buena Por la mala Por la dura Por la frágil Por la débil Vamos que el Señor De todos colores Y sabores Trató de llegar Algunos reaccionaron Por el amor Por la ternura Del Señor Otros Por la corrección Fuerte Y dura Pero hay que reconocer Que hubo Que unos Ni por amor Ni por dureza Entendieron A esos A esos en especial El Señor Les tenía La estrategia Si me quieren Si usamos el término La estrategia De dejarse vencer Por ellos Ganarles Siendo vencidos Y es ahí cuando Se cumple Aquella profecía De Isaías Del siervo doliente No abrió la boca Se dejó Trasquilar Porque a estas personas Que ni la ternura Ni el amor Ni por la buena Se puede Ni por la mala Ni por la dura Ni por la severa Que su grado De necedad Es ya De marca Con esos Toca morir Toca Dejarles Ganar Para ganarles Cuando yo Escucho Fátima Se me vienen Dos términos Reparación Y preparación Reparación De nuestras Fragilidades De nuestras Metidas de pata De nuestras Ofensas al Señor Y preparación Para su segunda Venida Pero como sabemos No vendrá su segunda Venida sin antes Una gran Tribulación Por lo tanto La preparación Implica Implica Prepararse Para esa gran Tribulación Y dado que En el momento Aunque en su Momento No les digo No estaba Enterado Pues De que No era Consciente De que En el momento Que yo estaba Cerrando mis redes Se cumplían Cien años De esos Mensajes Tan importantes De la Virgen De Fátima Pues Quiero recuperar Uno de los Mensajes que dio La Santísima Virgen Le dice a los Pastorcitos Hagan Sacrificios Por los Pecadores Sacrificio Por los Pecadores Y digan Seguido Especialmente Cuando hagan Un sacrificio O Jesús Esto es Por amor A ti Por la conversión De los Pecadores Y en reparación Por las ofensas Cometidas Contra el Inmaculado Corazón De María Que sabemos Que el Inmaculado Corazón De María Es la Preparación Para la Parucía Porque es la Virgen La que nos Preparó Para la Encarnación La Mujer del Adviento Pues igual Es la Mujer Escatológica Entonces Y esto Cabe muy bien En este tipo De edición Por eso Para mí Pues fue Un jaque mate Cuando me enteré De esta providencia No coincidencia De que cerré Mis redes En el día Centenario De estos mensajes Porque me reafirma De que Cuando Ya se ha intentado Evangelizar Por la buena Por la mala Por la tierna Por la dura Etcétera Y sobre todo Líderes De evangelización Ninguna de estas dos Opciones Ha habido Toca Sacrificarse Toca Sacrificarse De hecho Pensaba Respecto A este aspecto De Preparación Para la Parucía De nuestro Señor Y que Evidentemente Preparación Para la Gran tribulación Me preguntaba ¿Será que Estamos preparados Para la Gran tribulación Cuando Nos orinamos De miedo Cuando Nos tiembla El pulso En Despojarnos De los Likes De los Suscriptores De los Seguidores Del dinero Para aquellos Que monetizan Algunos Inclusive Monetizan Inmoralmente ¿Será que Estaremos Preparados Para la Gran Tribulación Cuando Cuando Hemos Hecho De los Medios De evangelización Fines Y no Medios Cuando Cuando Hemos Hecho De esos Medios Medios Inmorales Medios Que van En contra De la Propia Moral Cristiana Digo Digo Parecería Ridículo Pero Si nos Da Pavor Cerrar Nuestra Red Social Con Cientos De Miles De Seguidores Si Sufriría Que Me Cerraran Mi Canal YouTube Mi Página De Facebook Cuanto Tanto Trabajo Etcétera ¿Será que Estaremos Preparándonos Para La Para La Gran Tribulación Yo Lo Dudo Yo Lo Dudo Diría El Beato Charles De Foucault Vivir Como Si Tuvieses Que Morir Mártir Hoy No Nos Digamos Mentiras Muchos De Nosotros Podemos Ir Si Yo Daría La Vida Por El Señor En Serio No Nos Podemos Desprender Ni Siquiera De Las Redes Sociales No Pero Es Que Con Las Redes Sociales Estoy Evangelizando Etcétera Bueno Pues El Señor En Su Vida Pública Estaba Sanando Habría Que Decirle No Oye Mira Pues Que Que Tal Si Hubieras Seguido Con tu Vida Pública Pues No Se Hasta Los 80 90 Años Y Ya Cuando Ya Estabas Casqueando Pues Ahora Si Te Dejas Crucificar Y Listo Pero A los 33 Años En Plena Lozanía De Tu Masculinidad Como Paras Tanta Evangelización Tanto Bien Que Estabas Haciendo Porque Dice El Evangelio Que Pasó Haciendo El Bien Porque Hay Bienes Que El Señor Quiere Ganar A Renuncia Del Oculto Del Silencio Del Amor Oblativo Que Se Quema Que Se Consume Que Ante Los Ojos Del Mundo Parece El Perdedor Parece Subrayen Eso Parece El Evangelizador Debe Vivir Una Crucificación Continua Esto Es Lo Básico En Un Evangelizador Un Evangelizador Que No Este Crucificado Es Un Embustero Es Un Embustero Porque Dice San Pablo Yo Predico A Cristo Y Cristo Crucificado No Se Puede Predicar A Cristo Crucificado Sin Estar De Alguna Manera Crucificado Con Él Por Eso San Pablo Dice También Que Él Está Crucificado Con Cristo Pero Esto Que Ya De Por Si Es Alarmante Escandalizante Dice San Pablo También Que Sería Predica Cristo Crucificado Que Es Necedad Para Los Judíos Y Locura Para Los Paganos Que En Pocas Palabras Ni Gente Creyente Ni Gente No Creyente Me Entiende Este Misterio De La Cruz Sin Embargo Creo Que Llega Un Punto En Donde Dios Pide Que No Solo Se Crucifique El Evangelizador Sino Que Crucifique Los Métodos De Evangelización Si 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 Parece Paradójico Yo Sé Que Muchos Me Van Decir Cómo Es Posible O sea Dios Quiere Que Seamos Creativos En Evangelización Y Que Se Caemos Todo Eso Pero Llegan Momentos En Donde Para Alcanzar Verdaderamente Las Cosas Como Dios Las Quiere Con La Nitidez Que Dios Quiere Con La Radicalidad Que Dios Quiere Hay Que Inclusive No Solamente Crucificarse Uno Sino Crucificar Los Métodos O Si Quieres Algunos Métodos Que Son Buenos Pero Métodos De Evangelización Ya No Se Diga Cuando Estos Métodos Están Corrompidos O Cuando Se Idolatran Como Fines No Como Medios Para Que De Una Vez Por Todas Quede La Cruz Pura Desnuda Como El Señor Quedó Tal Cual Desnudo Una Desnudez Que Va A Generar Burlas Les Digo A mi No Me Cabe Duda Que Después De Este Video Muchos Evangelizadores Católicos Y No Católicos Harán Burla Sacarán Ventaja De Esto Alimentarán Su Marrullería Pero El fruto Que tiene Esto Se Dará Si O Si Son Victorias Que Se Ganan Perdiendo La Sagrada Escritura Nos Dice Que El Que Se Humilla Será Exaltado Y Aquí Yo no Estoy Diciendo Ah Pues Con Esto Pues Miren Ahora Si Que Todos Estos Que Están Haciendo Una Porquería En La Evangelización Incluido Mis Trolesines Y Críticos Y Todo Esto Pues Ahora Yo Yo Estoy Humillando Y Un Día Voy A Ser Exaltado Entendemos Bien Este texto La Exaltación Del Que Se Humilla Es Su propia Conversión Que Genera Conversiones Para Otros No Es Una Exaltación Mundana El Que Se Humille Es Exaltado Porque La Humillación Le Genera Conversión A Él Y Su Conversión También Generará Místicamente Conversiones Que Verá O No Verá Aquí En La Tierra En El Cielo No Cabrá Duda Nos Enteraremos El Fruto De Todo Aquello Que Morimos Con Una Radicalidad Evangélica En Beneficio De La Conversión De Las Almas De La Salvación De Las Almas La Exaltación Es La Conversión Propia Y Ajena Pues Solo Esta Sustenta Y Valida Cualquier Medio De Evangelización Carlos Carreto Dice Aquí Está El Resumen De Todas Las Virtudes Y De Todas Las Perfecciones Procura Tener Los Mismos Sentimientos Que Tuvo Jesús Estos Sentimientos De Jesús Esta Sucede A Bajarse Para Obedecer Al Padre Y Para Salvar Al Hombre Que Dará Para Siempre Como La Obra Maestra Del Amor De Cristo Si Si Señor Habló Con Poder Caminó Sobre Las Aguas Hizo Milagros Pero Todo Lo Que Hizo Porcentualmente No Se Compara Con Lo Que Él Se Abajó Sus Actos De Abajamiento Sus Actos De Silencio Sus Actos De Humillación Son Proporcionalmente Más Cuantiosos Que Todos Los Milagros Que Hizo Que Todos Los Discursos Que Dio Mucho Más Cuantiosos Les Decía Que Hay Un Tema Que Por Muchos Años Me Ha Tocado Que Son Esos Treinta Años De Vida Oculta Del Señor Y De 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 Por Este Inquietud Fue Que Terminaba Dando Con El Beato Charles De Foucault Y Después Con Carlos Carreto Porque Yo me Preguntaba Jesús Ganó Nuestra Salvación En La Cruz Pero Solamente Así Aislada En La Cruz No Ganó Su Salvación Cuando También Estaba Padeciendo La Flagelación Y Cuando Predicaba Y Cuando Hacía Milagros Hasta Ahí Podríamos Ir No Pues Si En Todo Eso En Donde Ya Nos Cuesta Más Trabajo Es decir Y Cuando Ponía Un Clavo En La Carpintería Y Cuando Lavaba Un Plato Y Cuando Le Un Beso A Santísima Virgen Y Cuando Barría Su Casa Nos Cuesta Más Trabajo Creer Que Todo Acto Por Oculto Ordinario De Nuestro Señor Tenga Tenga Mismo Valor Que Su Espalda Flagelada Que Sus Manos Taladradas Por Los Clavos El Beato Charles de Foucault Dice Vino A Nazaret Esos 30 Años Ocultos Vino A Nazaret El Lugar De La Vida Oculta De La Vida Ordinaria De La Vida De Familia De Oración De Trabajo De Oscuridad De Virtudes Silenciosas De Practicadas Sin Más Testigo Que Dios Carlos Carreto Esto Aplicándolo Vamos Aplicarlo Al Aspecto Pastoral Fíjense Tiene Una Una Agudeza En Aplicar Esta Espiritualidad Del Beato Charles de Foucault Que No Es Más Que El Evangelio El Problema Es Que Hemos Manoseado El Evangelio Reduciéndole Un Aspecto Proselitista Dice Carlos Carreto En Muchos Casos La Catequesis Se Reduce A Palabras Más Que A Hechos A Conferencias Más Que A Preocupación De Santidad Personal Déjenme Parar Aquí Cómo Abunda Hoy En La Evangelización En Los Medios En Internet La Palabrería Quizá Muy Fundamentada En Biblia Etcétera Pero Que No Va Acompañada De Santidad Personal Sigue Diciendo Carlos Carreto Y Quizá Está Aquí El Motivo De Los Escasos Resultados Esto Es Paradójico Lo Que Está Diciendo Carlos Carreto Que No Hay Resultados Precisamente Porque Hay Mucha Conferencia Porque Hay Mucha Palabra Porque Hay Muchos Métodos Pero Esos Sin Santidad Personal El Problema Es Que Como No Se Reconoce Que No Se Está Creciendo En Santidad Personal Empezamos A Hacer Unas Evaluaciones Que La Verdad Que Dan Tristeza Fue Un Éxito El Congreso ¿Por Qué? Porque Se Llenó Y Por Eso Estás Siento Que Un Congreso Fue Un Éxito O Por Por Una Charla Yo me Acuerdo Que Supuestamente Había Mucha Gente Pero No Sé Fue Cuestiones De Organización Limitaciones De La Gente Lo Que Sea Terminé Dando La Charla A Tres Personas Hice Un Viaje Para Hablarle A Tres Personas Si Nos Medimos Como Nos Estamos Midiendo Actualmente La Evangelización Fracaso Fracaso Pero Esto Esto No Es El Evangelio Esta Es La Mundanización Del Evangelio Que Estamos Haciendo Dice Carlo Carreto Y Quizá Está Aquí El Motivo De Los Escasos Resultados Y Más Aún De Tanta Tristeza Y Tedio De Los Cristianos No Hay Eficacia Porque No Hay Vida No Hay Vida Porque No Hay Ejemplo No Hay Ejemplo Porque Las Palabras Vacías Han Ocupado El Puesto De La Fe Y De La Caridad Quiero Proclamar El Evangelio Con La Vida Repetía Frecuentemente Charles de Foucault Y Se Convenció De Que El Método Más Eficaz De Apostolado Era Vivir Como Cristiano Especialmente Hoy En Que La Gente Que Se Ha Hecho Sagaz Ya No Quiere Sermones Quiere Ver Nazaret Es Antes De La Acción El Largo Tiempo De La Preparación De La Oración Del Sacrificio El Tiempo Del Silencio De La Vida Íntima Con Dios El Tiempo De La Larga Soledad De La Purificación Del Conocimiento De Los Hombres Del Ejercicio Del Escondimiento En Una Palabra De Lo Que Cuenta Para Hacerse Cristiano De Nazaret Surgirá El Apóstol El Apostolado Que No Surge De Esa vida De Treinta Años Oculta Y Humillada Y Abajada De Nuestro Señor Es Un Espectáculo Más Entre Las Diferentes Ofertas De Espiritualidad O De Religiosidad Que Se Dan Hoy Quiero Rápido Leerles Un Texto De Que Cuenta Carlos Carreto Sobre Un Compañero De Su Congregación Déjenme Ponerle Aquí Esto En Blanco Para Que Se Pueda Ver Un Poco De Permítanme Bueno Voy a Leerlo Así Les Digo Al fin Y Al cabo Lo Importante Es Este El Mensaje Carlos Carreto Estaba En El Desierto En El Zara Y De Pronto Vio A Unos Trabajadores Sin Máquinas Y Nada Trabajando En Reconstruir Una Carretera Y Se Acercó Para Darles Agua En Las Condiciones Imagínense Del Zara Y De Ahí Brotó Dice Una Sonrisa Que Era De Un Compañero De Congregación Y Pero Muy Particular Les Cuento Tal Cual En Uno De Sus Libros De Carlos Carreto Lo Menciona De Pronto Entre Las Bocas Que Se Acercaban Al Cuello De La Gebra Para Beber Veo Dibujarse Una Sonrisa Que No Olvidaré Jamás Pobre Desgarrado Sudoroso Sucio Es El Hermano Pablo Un Pequeño Hermano Que Ha Escogido Aquel Trabajo Para Vivir Su Calvario Y Mezclarse En Aquella Masa Como Levadura Evangélica Nadie Habría Descubierto Al Europeo Bajo Aquellos Vestidos Aquella Barba Y Aquel Turbante Amarillo Por El Polvo Y El Sol Conocía Muy Bien Al Hermano Pablo Porque Habíamos Hecho El Noviciado Juntos Ingeniero Parisino Trabajaba En Una De Aquellas Comisiones Destinadas A Preparar La Bomba Atómica De Regané Cuando Sintió La Llamada Del Señor Lo Dejó Todo Y Se Hizo Pequeño Hermano Ahora Estaba Allí Y Nadie Sabía Que Era Un Ingeniero Era Un Pobre Como Los Demás Recuerdo A Su Madre Cuando Vino Noviciado Con Ocasión De Los Votos Ayúdeme Hermano Carlo A Comprender La Vocación De Mi Hijo Yo Le Hecho Ingeniero Vosotros Le Habéis Hecho Obrero Manual Pero Por Qué Si Al Menos Os Sirvierais De Mi Hijo Para Lo Que Vale No Tiene Que Ser Un Obrero Manual Decidme No Sería Más Honroso Más Eficaz Para La Iglesia Hacerle Trabajar Como Intelectual Déjenme Parar Aquí Sé Que Muchos Me Dirán Que No Ayuda Más A la Purificación Y Todo Esto El Que No Solamente Dejaras Tus Redes Sociales Sino Que Las Incrementar Y Todo Ese Tipo De Cuestiones Más O Menos Esta Lógica De La Madre De Este Hombre Señora Respondió Carlo Carreto Hay Cosas Que No Se Pueden Comprender Con La Inteligencia Y El Sentido Común Solo La Fe Nos Puede Iluminar Porque Jesús Porque Jesús Quiere Ser Pobre No Se Tú Puedes Responder Eso Con Exactitud Tú Podrías Responder Eso Son Cosas Que No Se Entienden Se Puede Atisbar Alguna Cosa Pero Son Misterios Profundos Y Sin Embargo Son Así Las Cosas Porque Quiso Porque Jesús Quiere Ser Pobre Porque Quiso Ocultar Su Divinidad Y Su Poder Y Vivir Entre Nosotros Como El Último Porque Señora La Derrota De La Cruz El Escándalo Del Calvario La Ignominia De La Muerte Para El Que Era La Vida No Señora La Iglesia No Tiene Necesidad De Un Ingeniero Más En Cambio Tiene Necesidad De Un Grano De Trigo Más Que Hacer Morir En Sus Urcos La Iglesia No Tiene De Eso Me Queda Claro No Tiene Necesidad De Mis Cientos De Miles De Seguidores Y De Mis Cientos De Videos Etc No Es Malo Eso Pero Cuando El Señor Ve Que Eso Va A Dar Su Fruto Mejor Matándolo A lo Menos Temporalmente Si Quieres Porque Negarse Porque Guiarse Por Una Moral Maquiavélica Mundana Simplemente Por No Tener La Humildad De Abrirse Ante El Misterio No Señora La Iglesia No Tiene Necesidad De Un Ingeniero Más En Cambio Tiene Necesidad De Un Grano De Trigo Más Que Hacer Morir En Sus Surcos Y Cuanto Más Lleno De Vida Este Grano Se Y Sepa Más A Cielo Y Sol Más Grato Será A La Tierra Que Debe Acogerlo Para La Futura Mies Cuántas 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 Hay Que No Se Pueden Comprender En Esta Tierra No Es Un Misterio Todo Lo Que Nos Rodea Que Pablo Se Sacrifique A Sí Mismo Su Cultura Y Sus Posibilidades Por Amor A Dios Y A sus Hermanos Más Abandonados Yo Lo Comprendo Pero Comprendo También Las Reacciones De Su Madre Y No Solo De Su Madre Cuántos Dirán Qué Lástima Que Una Inteligencia Tan Hermosa Vaya A Parar En El Surco De Una Pista Sahariana Habría Podido Construir Una Rotativa Para Difundir La Buena Prensa Y Quizá Tendrán Razón Es Difícil Captar El Punto Exacto En El Misterio Del Hombre Que Es Una Parte Del Gran Misterio De Dios Hay Quien Piensa En Una Iglesia Poderosa Posibilidades Hay quienes La quieren Pobre Y Débil Hay quien Da la Vida Hay quien Da vida Cultura Y Estudio Para Enriquecer De Ideas La Filosofía Cristiana Y Hay También Quien Renuncia Incluso A Estudiar Por Amor A Dios Y Al Prójimo Misterio De Fe Después Él Hace Alguna Aclaración Lo Que Hace Valer Esto Es El Amor Y Que Es Un Amor Oblativo Porque Yo no estoy Diciendo Que Todos Los Que Evangelizan Hagan Lo Que Acabo Yo De Hacer Si Dios Los Mueve No Tengan Miedo Denle Compadres Pero Hay un montón De Momentos Y De Cosas En Donde El Señor Te Está Invitando A Tomar Acciones De Radicalidad Evangélica Y Nos Dará Miedo Y Trataremos De Negociarlas Porque No Hay Amor No Hay Amor Dice Carlos Carreto Es El Amor El Que Justifica Nuestras Acciones Es El Amor La Perfección De La Ley Si El Hermano Pablo Escogió Morir En Una Pista Del Desierto Por Amor Es Justificado Por Ese Porque También Lo Puedo Ser Por Masoquismo Imagínense Por Tantas Otras Razones Si Don Bosco Y Cotolengo Construyeron Escuelas Y Hospitales Por Amor Por Esto Son Justificados Si Santo Tomás Pasó Su Vida Sobre Los Libros Por Amor Por Este Es Justificado Lo Que No Me Queda Duda Alguna Es De Que La Contaminación Y La Putrefacción Que Se Está Dando En Evangelización En Internet Es Nulidad Completa Vacío De Haciendo Haciendo Sátira Blasfema Tragándose Al Prójimo Calumniando Mintiendo Y Todavía A veces Unos Ni Siquiera Dando La Cara Díganme Donde Está El Amor Ahí Díganme Donde Está Y Otros Quizá No Cosas Más Graves Meramente Evangelización Superficial Etcétera Porque Están Apuntando Más A Logros Mundanos Que Tengamos Más Suscriptores Que Todo Eso Díganme Dónde Está El Amor Ahí Solo Queda El Problema De Establecer La Jerarquía De Estos Amores Y Aquí Es Jesús Mismo Quien Nos Enseña De Moda Infalible Quien De Vosotros Quiera Ser El Primero Que Sea El Último Y El Servidor De Todos Y En Otra Ocasión Añade Nadie Ama Más A Su Amigo Que Quien Da La Vida Por Él Es decir Puedes Hacer Escuelas Puedes Hacer Tantas Cuestiones Mientras Hay Amor Vale Pero Solamente Hay Que Ver La Jerarquía Y Sobre Cualquier Otra Jerarquía Siempre El Acto De Amor Más Pleno Es Ser El Servidor De Todos Humillarse Es Dar La Vida Déjenme Terminar Diciendo De Que Quizá Este Mensaje Pueda Sonar Como Un Aspecto De Que Bueno Ya he Mencionado Que La Purificación Implica Con Conmigo No Solamente Afuera Pero He Puesto Más El Ejemplo En Lo Que Yo Veo Fuera De Mí Pero Quisiera Terminar Precisamente Con Esta Parte De Que Yo Soy Consciente De Que La Purificación Tiene Que Comenzar Conmigo También Es decir Que Este Acto De Renuncia Que He 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 No es una iglesia que se está pudriendo en muchos de sus evangelizadores, sino que de alguna manera yo tengo que tener el discernimiento para ver en qué han contribuido directa o indirectamente a tal putrefacción. Serán tiempos, inclusive también para que la purificación toque mi soberbia, mi vanidad, mi arrogancia. Son tiempos de discernimiento que también me beneficiarán a mí. Primero, porque el precio que se hay que pagar ciertamente es comunitario, pero el aspecto comunitario comienza con lo personal. Y segundo, tiene que ver un aspecto de discernimiento porque en este sentido me queda claro que hay muchas cosas que pudieran parecer soberbia, vanidad y arrogancia por parte mía y no lo son. De hecho, cuando pienso más en soberbia, vanidad y arrogancia es más, más de lo que saben ustedes, lo que sabe mi director espiritual, por ejemplo. Sin quitar el hecho, digo, yo tengo videos en donde pedía disculpas, etc. Es un continuo no justificar lo no justificable. Pero hay discernimientos entre donde hay una rayita entre querer agredir y entre querer confrontar con franqueza, entre confrontar con franqueza, pero en el momento adecuado y no en el momento en el que lo estoy usando yo hoy. Hay muchas cosas que yo voy a tener que purificar. Y pido su oración de intercesión en ese sentido. Dice Carlos Carreto, Señor, perdón, dice Carlos Carreto, para ti todo es posible, dirá Jesús al Padre en la oración de Getsemaní. La omnipotencia es realmente el atributo de Dios. Hay una cosa, por el contrario, que es realmente mía. La pequeñez, la debilidad, la miseria, la impotencia. Y tengo tanta abundancia de ella que es imposible que nos sirva para alguna cosa. Si Carlos Carreto, que no sé si está en proceso de beatificación, etc. Pero sus escritos son tremendos, finalmente vivió de este beato Charles de Foucault. Asume que la pequeñez, la debilidad, la miseria, la impotencia suya la tienen abundancia. Y por eso espera de que de ahí el Señor se pueda servir para alguna cosa. Pues imagínense conmigo. O sea, entonces, esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Que como el Señor lo vuelve todo nuevo, si es mucha mi arrogancia, si es mucha mi soberbia, si es mucha mi prepotencia, si es mucha mi vanidad, este tipo de decisión me va a ayudar a ponerme en las manos del Señor también y que pueda sacar algo bueno. Digo, ya que hay tanta abundancia de malo en mí. Quiero terminar con algunos avisos rapidito. Primero les sugiero, a raíz de este video, ya entonces no hay necesidad de especulaciones. Les pido que no haya especulaciones. Sé que mis trolecinos, los que se van en contra mía, mis críticos, lo que sea, lo van a empezar. Eso y hasta peores cosas. Pero a aquellos que en medio de mis fragilidades están de mi lado, les pido que eviten especulaciones. Fuera de lo que he dicho, no diré más. Unas cosas ya las he dicho en mi director espiritual y otras cosas las dejaré en silencio para que tenga también esa parte de mérito solamente a los ojos de Dios. Entonces, primera cosa, les pido que eviten especulaciones. Segundo, ¿seguiré evangelizando en Internet? Sí. Ciertamente, como han visto, quedan los audios, tanto en SoundCloud, en la aplicación. Inclusive ya ahora lo activé también para el podcast de iTunes. Pueden bajar la aplicación de podcast de Apple, de iTunes, o escucharlo por iTunes en su computadora. Ahí están también ya todos los audios. Entonces, en ese sentido, pues eso quedan. Y en el caso de los videos, les digo, gracias a Dios, tengo respaldo. Con su tiempo, no me voy a apresurar a esto. Los iré subiendo y me irán analizando también algunos videos que quizá no valga la pena ya subirlos, etc. Será mucho en la parte del discernimiento que vaya tomando en estos días, meses, o quizás hasta años. No sabemos. Lo que Dios quiera. Pero los iré subiendo poco a poco. Pero no aparecerán en el nuevo canal de YouTube en donde estás viendo este video. Porque estarán como no listados. Es decir, que los vas a poder ver solamente en el website, en semperfiat.com. Los videos nuevos que pudiera yo sacar, alguna charla, alguna conferencia. Todo esto van a aparecer también no listados en el canal de YouTube. Igual, si quieren, pueden irse suscribiendo como tal. Porque en el momento que Dios no mencione, pues ya lo hago público para que no solamente lo vean en la página. Sino que lo vean directamente desde YouTube. Entonces, pero de momento, en este canal donde estás viendo este video, no vas a encontrar más que este video. Y posiblemente el video con referencia al evangélico Estefraín Valdés. Pero saben que por esto es por un tanto el hecho de mandato de mi director espiritual. Entonces, en dado caso, serían solamente dos videos que estarán públicos en este canal de YouTube. Este, que como ven, está en cero. Y todos los videos serán subidos, pero están no listados y se podrán ver en el website. Por lo tanto, si quieres ver si subo alguna charla, etcétera, revisa con frecuencia mi website. También en la aplicación, hay una pestañita donde dice blog. Y ahí puedes ver también cuando yo sube algo en semperfiat.com. Te puedes enterar, le das clic y te va a mandar el website. Este, esas son las formas que podrán monitorear. También lo harás en el caso del audio. En el caso de audio, los que están en la aplicación o los que están en SoundCloud, todo esto. Podrán enterarse cuando suba un audio nuevo. Ahora, también hay una cuestión de que aún cuando hay un aspecto de humillación, tiene que haber un mínimo de justicia. Porque caridad sin justicia es permisividad. Entonces, ¿cuáles son los elementos de justicia que seguiré manteniendo? Primero, bueno, yo les había mencionado siempre de que no duplicaran mi material en internet. O sea, muchos bajaban mis videos y los volvían a subir a otros canales de YouTube o los subían a Facebook, etcétera. No, yo siempre les decía compartan el original, tomen el enlace o en Facebook, denle share. Pero para qué bajar mi producción y subir la otra, etcétera. Bueno, no me voy a enrollar con eso, pero eso seguirá. De hecho, ya he bajado algunos videos míos que otros los estaban subiendo en otros canales de YouTube. Sé que en Facebook está pasando algo. En eso, en los próximos días empezaré. Sé que muchos no lo son con malicia. Sobre todo esos que no lo hacen con malicia, pues vayanlos bajando. Si lo subieron y cualquier cosa de que se quiera subir nuevamente mi material o duplicar o cualquier cosa, pues saben que me pueden escribir a mi correo electrónico para aspecto de permiso. Si no contesto como tal, intenten una segunda, máxima tercera vez. Y si no, ponganme un mensaje de texto o alguna cosa o llámenme y vemos ese respecto del permiso. Les repito, esto es para un aspecto de justicia que inclusive va en este aspecto de la purificación. Porque mucho de la contaminación ha venido de que moralmente nos estamos comportando como paganos, literalmente. Una moral maquiavélica totalmente a la hora de evangelizar. Una nota, porque sé que muchos no se manejan muy bien con esto del internet. Y a veces cuando yo decía de que no duplicaran mi material, etcétera, creían que no podían ni siquiera darle share o compartir. Digo, no, si tú ves una cosa en mi canal de Facebook, en mi perfil de Facebook, pues para eso está Facebook con el botón de compartir. O sea, no lo tienes que bajar y subirlo otra vez. Si no, compártelo. En YouTube, agarra el enlace y compártelo. Y cuando la gente entre a ese, les va a abrir el video original. Entonces, eso sin lugar a dudas no hay problema. De hecho, esa es la manera ética y moral de poder seguir compartiendo. Las molestias que van a ocasionar todo esto de cómo me voy a manejar hasta que Dios me dé el banderazo de que regularice todo nuevamente. Pues los que están conmigo se unirán a estos padecimientos. Yo soy el primero que esto es costoso, que es incómodo en muchas cuestiones. Entonces, cuando sientan la incomodidad de decir, bueno, qué le costaría hacer los públicos, los videos, etcétera, subirlos nuevamente rápido, tantas cuestiones. Entonces, mejor diga en una oración. Esta incomodidad de no tener el material como antes lo tenía, está contribuyendo místicamente, silenciosamente en la conversión mía y de otros. Motívense en esa manera, aquellos que valoran mis pobres contribuciones en internet. Evidentemente, habrá los del bando de que sigan siendo maquiavélicos. Sépanse que yo me mantendré con una postura de justicia al respecto. Ya inclusive, YouTube me dio unas recomendaciones respecto a la denuncia de cuando se empiezan a subir material mío, este tipo de cuestiones. En Facebook también. Y pues en esa parte lo mantendré con la justicia. Simplemente que ahora yo ya no me voy a pelear. Ni siquiera lo voy a contactar personalmente a la persona que subió nuevamente mi material. Porque muchas de estas experiencias terminaban siempre en fricción porque se daban como ofendidos. O sea, todavía se roban el material. Porque una cosa es ser gratuito y otra cosa es piratería. Lo gratuito no es pirateable necesariamente. Entonces, y se ofendían. Entonces, yo ahora simplemente calladamente también administraré esta parte de justicia. Para cualquier tipo de comunicado, evidentemente en mi página en semperfiat.com. Pero voy a sacar solamente una red social en los próximos días que es la de Instagram. Finalmente, cuando la saque, pondré el enlace en este video. Y bueno, pueden suscribirse a este canal de YouTube. Aunque les digo, no solamente verán este video. Y si acaso el video este que tengo pendiente por orden de mi director espiritual. Y este, si ven a alguien que ha subido material mío, este, ha subido video. Fíjense que una cosa es compartir desde el original y otra cosa es subir. O sea, que duplicó el video, bajó el video y lo volvió a subir a YouTube. O lo subió nuevamente a Facebook o a cualquier otra red social. Si ven eso, les agradecería que en honestidad me dejaran saber. Aunque ya también hay unas plataformas en Google que me da para poder estar monitoreando. Se escanea mi material y siempre que suba algo, alguien, aunque sea un pedazo, se va a detectar. Pero bueno, cualquier ayuda les agradecería. Entonces, a manera de conclusión, ya solamente les dejo esta cita del Beato Charles de Foucault. ¿Qué hago mía? Mira, el término es en latín mea culpa, que significa mi culpa, mi culpa. Dice Charles de Foucault, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Cuando el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo. Si muere, da mucho fruto. Yo no he muerto. Y así estoy solo. Ruegue por mi conversión, para que muriendo, dé fruto. Les pido pues esa oración. Quiero asumir la parte de culpa que yo tengo también en esta contaminación y putrefacción de la evangelización en internet. Y lo hago, un acto de radicalidad evangélica, que fue el haber eliminado definitivamente mis redes sociales con todo esto. Empezar de a poco, pausadamente y lentamente, de cero, nuevamente. Y al tiempo que Dios lo quiera, para que cuando el grano de trigo que cae en tierra no muere, quede solo. Si muere, da mucho fruto. Yo no he muerto. Hago mi esas palabras de Carlos de Foucault. Yo, Cristian, no he muerto. Todavía falta mucho. Ruegue por mi conversión, para que muriendo, dé fruto. Que Dios les bendiga.